Ya dejaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy señor Te hablaste de un reino, de un tesoro escondido Y un mensaje fraterno me cedió mi ilusión Que detalle señor has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me dijiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo Que detalle señor has tenido conmigo A su pueblo por fin, tu aventura A tu aventura A tu aventura